¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Karina del Pino y esto es Sucre Ví! El día de hoy vamos a hacer una de las tardas más famosas alrededor del mundo. Una tarta de zanahoria o más conocida como una carrot cake. Así que vamos a ver cómo se prepara. Para hacer nuestra tarta de zanahoria, necesitaremos 360 gramos de zanahoria, 360 gramos de harina, 360 gramos de azúcar, 320 mililitros de aceite, 100 gramos de nueces, 4 unidades de huevo, media cucharada de polvo de hornear, media cucharada de canela en polvo, una cucharadita de jengibre en polvo y una cucharadita de nuez moscada en polvo. Para comenzar, pondremos el azúcar, los huevos y el aceite en un bowl. Traemos un batidor y empezamos a batir. Traemos las zanahorias y se las agregamos. Listo, ya tenemos nuestra mezcla. La dejamos aparte. Traemos un bowl más grande para poder mezclarlo bien con los secos. Traemos la harina. Agregamos todos los secos al bowl de harina. Separamos media cucharadita para las nueces. Y con ayuda de un tamiz, le agregamos todos los secos a la tarta. Mezclamos bien. Las nueces las voy a bañar bien con la harina que le agregamos hace un rato. Para que estas no caigan al fondo de la tarta. Retiramos el batidor. Traemos una espátula. Y vamos integrando las nueces con nuestra mezcla. Traemos un molde de 20 centímetros de diámetro. Príviamente engrasado y enharinado. Y le agregamos la mezcla. Ahora lo llevaremos al horno. Esto irá al horno a 180 grados. Entre 1 hora y 15 y 1 hora y 20. Todo dependerá de su horno. Traemos una rejilla. Aquí está nuestra carrot cake recién salida del horno. La vamos a desmontar. Y con cuidado le vamos a dar la vuelta. Cuidado que se quemen. Y ahora lo dejamos enfriar. Para hacer el frosting de queso necesitaremos 100 gramos de mantequilla, 250 gramos de queso crema, 150 gramos de azúcar glas y media cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a comenzar batiendo la mantequilla que está a temperatura ambiente con un poco de azúcar glas. Le vamos agregando poco a poco el azúcar. Una vez tengamos una mezcla homogénea, traemos el queso y se lo vamos agregando poco a poco. Le agregamos la vainilla. Una vez tengamos ya la mezcla, retiramos el latidor y lo llevaremos más o menos por 15 minutos a la nevera. Una vez fría, vamos a cortar el carrot cake. Le quitamos la parte de encima. Y como ven, está esponjosa y húmeda a la vez. Ahora esto lo vamos a partir en 3. Ahora colocamos el primer trozo que hemos cortado para que vaya en la base. Hemos colocado también el frosting en una manga. Y vamos a rellenarlo. Colocamos la otra capa y la rellenamos igual. Colocamos la parte de encima y lo cubrimos con queso. Para esto no necesitamos la manga, le agregamos aquí un poco de queso más. Lo vamos a esparcir con una espátula. Lo dejamos un rato de helado. Traemos un poco de nueces picadas. Y aquí tenemos zanahorias baby y un poco de brotes de zanahorias. Vamos a colocar las nueces por aquí. Cortamos nuestras zanahorias. Le quitamos el tallito largo. Y las cortamos más o menos así. Las vamos a colocar por acá. Con esta vamos a hacer lo mismo. Pueden cortarlo del tamaño que ustedes quieran. Y ahora vamos a decorar con los brotes. Ahora vamos a emplatarlo con cuidado. Nos ayudamos de una espátula de codo. Volvemos a traer los brotes. Y se lo vamos a agregar en la base. Toda la decoración es totalmente opcional. Ustedes pueden decorarlo como más les guste. Pero ya que tengo bastantes brotes, lo voy a decorar así. ¡Listo! Muchas gracias por acompañarme viendo este video. Si les gustó, denle like. Si quieren que haga una receta en especial, me la escriben en la caja de comentarios. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Esto ha sido Zucreli. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!